Gobierno de emergencia en Israel El primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder opositor Benny Gantz anunciaron el miércoles la formación de una coalición hasta el final del conflicto con el grupo islamista palestino, Hamas. Estamos peleando con todo nuestro poder en todos los frentes. Hemos pasado a la ofensiva. Cualquier miembro de Hamas es un hombre muerto. Hamas es como el grupo Estado Islámico. Los destruiremos como el mundo destruyó al grupo Estado Islámico. El anuncio se produce cinco días después de la ofensiva lanzada contra Israel por Hamas desde la Franja de Gaza. Los ataques dejan más de 1.200 muertos del lado israelí, así como decenas de desaparecidos o que fueron tomados como rehenes. Israel respondió a los ataques de Hamas bombardeando la Franja de Gaza y con el corte del suministro de agua, electricidad y comida. En Gaza, al menos 1.055 personas han muerto en los bombardeos israelíes, según las autoridades locales. Hamas aseguró en un comunicado haber liberado a un rehén israelí y dos de sus hijos. Turquía anunció el miércoles que estaba negociando con Hamas la liberación de los secuestrados, pero también condenó la respuesta de Israel. Sus ataques desproporcionados en Gaza sin ninguna base moral podrían poner a Israel en una posición inesperada e indeseable a los ojos de la opinión pública global. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que navíos y aviones de combate se aproximen a Israel y envió más ayuda militar para su aliado. En este momento debemos ser muy claros. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Y este tipo de terrorismo que fue exhibido aquí está más allá de lo aceptable. Como dije ayer, mi compromiso con la seguridad de Israel y el pueblo judío es inquebrantable. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin criticó el apoyo estadounidense ante la posibilidad de una mayor escalada del conflicto. Claro, es necesario evitar la expansión del conflicto a toda costa, porque si sucede tendrá un impacto en la situación internacional y no solo en la región. Israel también desplegó tropas en la frontera norte con Líbano, donde el miércoles volvió a cruzar fuego con el movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas. La ofensiva del fin de semana tomó a Israel por sorpresa, aunque según un congresista estadounidense, Egipto alertó a los israelíes tres días antes del ataque. El gobierno egipcio no comentó oficialmente esta información publicada en la prensa hace varios días.